¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? ¿Cuál es la decisión de Carlos Alonso y Iván de la Peña? A veces es un buen desafío, es un buen reto. No han cajado goles, quiere decir que está fuerte el equipo en su campo. Nosotros quizás por los números no auguran una buena performance porque somos un equipo que no hemos metido goles fuera, pero las estadísticas están para romperla y yo en ese sentido soy muy positivo y veo que mañana podemos hacer un buen partido y podemos traer algo positivo. No, no, no me inquieta, yo creo que las decisiones que se tomen van a ser siempre beneficiosas para la entidad y en ese sentido no estoy para nada inquieto. Meter más goles que Mallorca, una, puede tener un buen control del partido, una propuesta futbolística como la que tenemos, mandar en el partido y ser mejores. Si nosotros logramos ser mejor que Mallorca seguramente vamos a tener posibilidad de ganar el partido mañana. Es un entrenador joven, es un entrenador con mucho carisma, es un entrenador que el solo hecho de la calidad que tenía como futbolista hace que se respete. Yo creo que está aportando sobre todo mucha, en ese sentido, mucha vitalidad con gente joven, un proyecto también diferente a lo que era Mallorca en otras temporadas y me parece que es un gran entrenador y que le va a aportar muchas cosas buenas. Por eso digo que nosotros los 25 o 30 minutos que hicimos en el campo del Villarreal, con las ocasiones que hemos tenido y no hemos podido materializarlas, si nosotros marcamos solamente el 50% de esas ocasiones, el partido habría sido totalmente diferente y hoy quizás estaremos hablando del español en lugar de una situación parecida al Villarreal. Entonces fíjate cómo te cambia, ¿no? Nosotros, pero sí que es verdad que tú tienes que tener, digo, o esa pegada, si no quieres decirle pizca de fortuna o plasmar las ocasiones y no la hemos plasmado por determinadas situaciones. Pero bueno, esperemos que mañana sea una situación y un campo propicio para que tengamos esa pegada que no hemos tenido en nuestro partido y podamos encargar de los partidos y que sean de un desarrollo totalmente diferente a lo que fuera en el campo del Villarreal, del Madrid o de la Real Sociedad, ¿no? Bueno, es un rival, va a ser un rival diferente porque todos los equipos, ustedes siguen al español, ¿no? Pero nosotros que seguimos a todos los equipos se comportan de manera diferente tanto en casa como fuera, ¿no? Y yo creo que el Mallorca es un equipo que se siente también cómodo en su campo, bastante parecido a nosotros, que ha hecho un buen partido el día del Barcelona, pero bueno, tampoco es la realidad o el reflejo que nosotros nos basamos para preparar el partido. Yo creo que va a ser un partido muy intenso, ante un equipo que defiende y repliega bien, un equipo que tiene jugadores de calidad arriba y que son ágiles y que tienen velocidad y que te salen bien a la contra. Bueno, es un equipo que tenemos bastante controlado, pero bueno, después del desarrollo del partido dirá lo que pasa. Pero es un equipo joven, un equipo dinámico, un equipo que te puede hacer daño, sobre todo si no estamos bien conscientes y preparados que de tres cuartos para arriba tienen velocidad en sus jugadores.